muy buenas chicas de youtube como están espero que bien bueno aquí estamos en un video para ganar esta vez de pokemon platino ultra random lo bueno chicos lo continuamos dejamos en el capítulo anterior y voy a bajar un punto bueno que estoy haciendo pues no mucho en verdad no pasó nada simplemente quedamos aquí no he ido a curar lo que sí pasó fue lo siguiente fuera de cámara obtuve lo siguiente el kit explorador y que fue lo que hice pues estuve abajo un buen tiempo y obtuve lo siguiente fósil coraza dos fósiles coraza me hubiera gustado que fueran diferentes pero bueno seis partes azules roca suave en piedra solar escama corazón piedra hoja y partes verdes esto me sirve algunas para vender otras para poder guardar por si se necesitan más adelante y donde los obtuve pues se los voy a mostrar ahora en realidad estuve leyendo y es en la casa de al lado de del centro pokemon así que bueno bien fácil es aquí en esta casa no más a ver es en la casa de acá al lado no más acá y hable con un hombre ahí dentro y me la dio bueno que tenemos que hacer ahora pues tenemos que enseñarle corte a uno de nuestros pokemon para poder entrar ahí dentro pues bueno que vamos a ver quién puede aprender corte vamos rápidamente corte todos son aptos ahora corte supongo que es físico no físico de 50 y es acero ok 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 quién es físico sólo para asegurarme ya yo y es físico no dar que sí es físico pero tiene buenas cosas no tú eres físico pixel me podría quitar destructor sí voy a quitarle destructor o patada giro y voy a ver ya aprovechando que es acero y no tiene estado por favor para después de aprender lo primero no ni siquiera es apto a ver yo lo único que me cae yo pero que le quito es que los aguas me sirve contra el fuego quien diría que retroceso tiene sólo 70% de edad o no sé qué quitar es que no no sé qué hacer a ver quien tenía un ataque tipo agua que no me servía casi nada me acuerdo que alguien tenía un ataque tipo agua será dark a ver no sé qué hacer no 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 a quien le doy corte esa es la mayor duda a yogi pero por qué cosas se lo quito es que residuos puede llevar a envenenar Wireless es que esfera oral o no sé Ya, le voy a quitar esfera oral nomás Punto Vamos rápidamente Ya llevamos mucho tiempo esperando esto Solo esperemos que no muera nadie Vamos rápidamente acá Ok, vamos a ver No me digas que ya vamos a escuchar ¿Hansom? Hola, soy yo, sí, jaja, te he asustado, ¿no? Después de todo, soy oficial de la Policía Internacional Es de lo más normal que sea un maestro del disfraz Por cierto, veo que entras emocionalmente bien Por eso no deberías tener problemas Pero ve con cuidado de todas formas Déjame dar tu consejo Este edificio tiene dos escaleras Una de ellas es una trampa Sin embargo, los malandrines del Equipo Galaxia No parece ser muy listos Tendría que haber una forma fácil de distinguir las escaleras Bueno, sí, en verdad, sí A ver Subamos por aquí solo para ver si es que hay algo Bueno, se nota el tiro Ok Vamos a subir por el otro lado solo porque quiero tomar esa Pokeball Y quiero ver qué es lo que hay ¿Qué tenemos de primeras? Vamos rápidamente Tenemos que avanzar lo que más podamos en la historia Y no sobrepasar el nivel 26 que es el siguiente líder de gimnasio Vamos Estamos reuniendo un Pokémon para una misión sorprendente No te entrometas Rápidamente Lo siento En el Equipo Galaxia no hay sitio para la infancia Ok Vamos a ir rápidamente Dos Pokémon Ratata y Chinchou No sé qué tipo son Bofetón Lodo ataca uno Puño Bal ataca uno Ok, hay una Hay un bicho por acá que Ostras, qué molesta Ahí sí Vamos a hacer Bofetón Lodo al Chinchou Y vamos a hacer Corte al Chinchou ¡Muerto! Ok No me lo esperaba que muriera Pero bueno Corte Ok No es muy eficaz Ida y vuelta Ok Eso sí no lo esperaba Pero al menos el Ratata ya está a punto de morir Así que Es mochu Ok Un pequeño bebecito Y Charpido Ya Charpido me da un poco más de miedo Pero por la diferencia de nivel No creo que debería ser mucho Bofetón Lodo Charpido Y Corte al Charpido No afecta al Charpido Y me hace el látigo Ok Eh Patas alto, alta Si no afecta Eso quiere decir que es volador Ok Crítico ¡Vamos ahí! Listo Para afuera Ahora no me tengo que preocupar por el Por el látigo Eh Corte Vamos ahí Rápidamente Bofetón Lodo Si es que lo mata sería bueno Casi Patas alto, alta Falló Se cayó What Así que Patas alto, alta Te quita solo la mitad de la De la vida Al Retira Ok De la que tiene Yo pensé que te quitaba la mitad de la vida exacta del total Ok Y encima le hago crítico cuando ya está muerto el ratatá Corte Corte pero no hay objetivo Vamos rápidamente Ya está listo Smuchum Cuanto lo lamento Bofetón Lodo Y hacemos corte Para afuera Listo Rubin al nivel 23 Y Yogi al nivel 22 Hay que tener cuidado de no subir 3 niveles más Solo pueden subir 2 niveles Pero son los mejores que tengo Obviamente vamos a luchar ¿O no? Barrita plus Todo por una barrita plus Espérate ¿Por qué no peleo contigo? ¿Por qué tú no peleas? ¿En serio? Bueno Me lo podría haber saltado Pero yo que iba a saber ¿No? Righorn Ok Bofetón Lodo Aprovechamos de bajarle la precisión Por favor No se la baje Puño mareo Ok No me hace nada Bofetón Lodo Y con eso estamos Para afuera Listo Vamos a continuar rápidamente Tenemos que seguir por al lado Y veamos con quién nos encontramos Eso sí ¿Hay algo acá? Está vacía Casi Ok vamos Rápidamente Subimos Vamos aquí Vamos para acá Uf Eh Ya Aquí sí que no sé por cuál se sube ¿Esta? ¿A la primera? Uf Eh Supongo que es esta Supongo Aquí está un poquito más complicado A ver A ver ¿Con qué me sales? Con un Pikachu Pika 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 Puño bala Especial X Ostras Y Pikachu Es especial Es el problema Crítico Vamos No me lo puedo creer Me estoy haciendo muchos críticos O sea O sea en cualquier momento Me van a hacer un crítico A mí Ese va a ser el problema A ver Bueno No era por aquí Pero Semilla milagro Y polvo veloz Todo por eso Cuando ni siquiera era por aquí Así que Ok Entonces ¿Tienes vida suficiente? Sí Vamos con todo Sigamos Ah Y ni siquiera es necesario Pelear contigo Ah Ya Ya entendí Eh Vamos para acá ¿Hay algo acá al fondo antes? No Muy bien ¿Qué quiere ese equipo galaxia? ¿Por qué se ha llevado nuestro Pokémon? ¿Qué pretenden? Ah Tengo que Ah bueno Me lo puedo saltar Y primero agarraré esto Piedra noche Ok Ok Eh ¿Querías algo? La verdad Es que no sé Ni por qué pregunto ¿Pretendes liberar a los Pokémon? Pues vale Yo Ceres Me encargaré Por ti Ok 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 Ceres Ok Que se llama Marleo Slakot Eh Bofetón Lodo Vamos de una No afecta Volador Y el balazo No me voy a hacer mucho Perfecto Eh Puño bala Vamos con la primera Perfecto Ah Ni siquiera la mitad de la vida Corpulencia Que insolente Ahora veras Criatura Eh A ver Si Bofetón Lodo No le hace nada Garra Dragón Debería hacerle mucho Exacto No lo mate No 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 Ya ya Gracias 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 Que bueno que es tipo eléctrico Garra Dragón Que bueno que es tipo eléctrico Garra Dragón Si Garra Dragón fuera tipo dragón Ya estaría muerto Vamos rápidamente Nivel 24 Maixiena Vamos a seguir Maixiena Vamos con un Garra Dragón De primera Limita de la vida Meditación Que todos tienen Para subirse El ataque Y todo eso Puño bala Ya eso si No tiene vaya Derriba Ya 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 No me hace mucho No me hace mucho No me hace mucho No me hace mucho Puño bala Puño bala No me hace mucho Puño bala Sigamos con puño bala Vamos Así se hace Bien Como he podido perder Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vaya No No se lo has puesto difícil Pero no importa Hemos terminado Las investigaciones Sobre la estatua Y Venus Ya ha canalizado La energía Del valle eólico Así que Aquí No nos retiene nada Por si no lo sabías Nuestro líder Ha estudiado La mitología Pokémon Y con el poder De los Pokémon mítico Podría reinar en Sino Te sugiero Que no vuelvas A meter las narices En nuestros asuntos Es la última vez Que te lo advertimos He recuperado A mi Clefairy Y todo gracias a ti ¿Sabes? Me dijeron Que venía Del espacio Y que por eso Debía dárselos Aún no sé De dónde sacaron Esas ideas Desde luego Están en otra órbita Menos mal Que ya se han ido Muchísimas gracias Por todo Ahora No puedo agradecértelo Como es debido Pero pásate luego Por mi tienda Ok O sea Se alegra por su Clefairy Pero no se alegra Por su Bonuri Boniari Bueno Bueno Parece que todos Se fueron ¿Quién lo diría? Bueno 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 O sea Estaba Hanson Aquí Y no hace nada O sea Me deja hacer Todo a mí Más encima O sea Claro Deja el profesional No hacer nada Pero deja que el cabrón chico De 10 años Haga todo ¿No? Y lo peor es que Se supone que Esta es la guarida Del equipo galaxia Pero No hay nadie Después de que Lo vence Es que cuestión Bueno Vamos rápidamente Que nos debería dar La bicicleta Supongo que Me deberían dar La bicicleta ¿No? Porque si no No podemos continuar Cintia Ok Anda Estás aquí Te andaba buscando Tengo una cosita bonita Quería darte Este huevo de Pokémon ¿Lo quieres? Ostras Me va a dar un huevo Ostras Me va a dar un huevo Ostras Mientras No sea Togepi Estamos bien Me va a dar un huevo A ver ¿A quién dejamos? Ostras Me va a dar un huevito Eh A ver Remorade Evoluciona como al 25 Por ahí Eh Voy a dejar Al pequeño Excel Luego lo vengo A buscar Si al menos Para tener el huevo ¿Qué Pokémon será? Uh Y ahora cuando tengamos vuelo Cuando nos den a vuelo Podemos ir a revivir los El fósil Y bien ¿Vas a aceptar este huevo De Pokémon? Obviamente que sí Pues Cintia Estupendo Estoy segura de que El Pokémon del huevo También rebosa de alegría Lleva el huevo contigo En tu equipo de Pokémon Mientras viajas El huevo oclusionará Y saldrá un Pokémon Me alegraría saber Que te ayude a Llenar otra página De tu Pokédex Hasta la vista Esta es la principal Cosa del huevo Porque estoy jugando Este juego Como lo que O sea Cintia En sí Porque tiene Garchomp Y a mí Me gusta Garchomp Es un gran Pokémon Garchomp Gracias por rescatarme Acepta esta bici Como muestra de crecimiento Ok Pulsa B Blah, blah, blah ¿Para qué querría El Equipo Galaxia Que los otros Pokémon De la otra gente? No sé No tengo idea Pero debemos continuar Y hay algo Que quiero asegurarme ¿Quién fue El último Pokémon Que atrapé? En la ruta 205 Valle Eólico 202 204 218 ¿Saben por qué Estoy revisando? Porque Para el Por donde debemos pasar Eh ¿Dónde está? Aquí está Debemos pasar Por la ruta 207 Y creo que atrapé En la ruta 207 Y eso es lo que Me quiero asegurar Así que Vamos a curar Revisamos Y lo vamos a dejar Por aquí Que yo creo que Estamos bien Derrotamos al Equipo Galaxia O sea yo encuentro Que ya Ya es mucho Con eso Oye ¿Está el Buneri aquí? ¿Por qué está el Buneri aquí? ¿Ese Buneri siempre estuvo? Ostras Eh Mija, 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 mija Espérate, espérate, espérate El Buneri siempre estuvo Bun Bun He recuperado a mi Pokémon No sabes lo contento que estoy Lo mismo Me doy una vuelta con él Por el campo de bicis Ok 207 207 Recuerda eso Vamos rápidamente Eh Mover Pokémon A ti Axel ¿Dónde te atrapé? En la 203 Eh Aerodactyl ¿A ti dónde te atrapé? En la 207 Así que sí No puedo atrapar En la 207 Pero sí en el resto Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Darle like Suscribirse Para más De la campanita Para que YouTube Siempre notifique Que recordar Que abajo en la descripción Tendrán todas Redes sociales Así que bueno Eso ha sido todo Por el momento Y Vamos a ver si puedo vender algo ¿A cuánto me compran esto? A 100 Escama corazón A 50 Roca suave A 100 A 100 500 Piedra agua 1050 Bueno tengo dos piedras de agua Ah también tengo Repartir experiencia Eh Podría también Quedarme abajo En el subsuelo Y bueno Estar viendo 50 5 No dan mucho Por lo que está en el subsuelo Ahora que lo veo Pero bueno Vamos a dejar por aquí Nos vemos en otra Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil